Atención, mucha atención. El Gobierno Municipal da a conocer a la ciudadanía la subasta de vehículos en la que usted puede participar, realizando su ofrecimiento en sobrecerrado solamente este martes, miércoles y jueves. Los vehículos a subastar son una Suburban 2009, Nissan Xterra 2001, Durango 2007, una motoneta Honda, cuatro motocicletas Honda XT 250 y dos Hondas 125. Recuerde, solo tres días, los ofrecimientos se reciben en Presidencia Municipal.